Música El escudo que llevas en tu pecho Llévalo con orgullo y con honor Y defiéndelo con honra y con respeto Peleando en Buenavid, la gloria es de alcanzar Luchando sin parar por el Real Mariadolín La bandera de color blanca y violeta Es el símbolo de esta novia ficción Y por ella has de conseguir la meta Al viento la alzarás con fuerza y con tesón Y unidos en la voz este grito cantarás Jutera, Jutera, Aúpa el Real Mariadolín Jutera, Jutera, Aúpa el Real Mariadolín El escudo que llevas en tu pecho Llévalo con orgullo y con honor Y defiéndelo con honra y con respeto Peleando en Buenavid, la gloria es de alcanzar Luchando sin parar por el Real Mariadolín La bandera de color blanca y violeta Es el símbolo de esta novia ficción Y por ella has de conseguir la meta Al viento la alzarás con fuerza y con tesón Y unidos en la voz este grito cantarás Jutera, Jutera, Aúpa el Real Mariadolín 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 Gracias por ver el video.